Todos somos diferentes. Yo el único estereotipo que puedo reaccionar un poquito es el estereotipo de sacerdote, ¿verdad? De cura, porque hasta hay cuentecitos, chistes, ¿verdad? Y hay veces que la gente dice, cuando venga un niño, por ejemplo, y dice, ¡ay, tú tienes cara de curita! Yo tenía un par, algunos de ustedes lo conocen, cuando estaba en el West Bank, que siempre decía, ¿y cómo luce un curita? Porque todos los curas, todos los sacerdotes somos diferentes. O sea, que no hay un tipo, que este es el tipo del sacerdote, ¿verdad? Y a veces, si vemos a alguien que rompe un poquito ese tipo, de lo que nosotros pensamos que es un sacerdote, pues ya, ¡uy! Porque si el padre se dejó la barra, lo que sea, cualquier bobería que escojamos, como que rompe el estereotipo de lo que para nosotros es un sacerdote. A veces hasta confundimos la función, ¿verdad? Nuevamente otro estereotipo es lo que hacemos nosotros. Recuerdo hablándole a niños, por ejemplo, de la confesión, y preguntándole a los niños, ¿ustedes creen que yo me tengo que confesar? Y recuerdo a un niño que dijo, ¡ay, no, padre! Usted se mira en el espejo y se da la absolución. Ojalá fuera así, ¿verdad? Hasta el papa se tiene que confesar. No funciona de esa manera. Pero tenemos esa noción de lo que debe ser o como debe ser, y entonces la función de cada persona, ya pensamos que eso es lo único que hace. Y si oímos de un doctor que está haciendo trabajo de misión, pues ya como que rompe el estereotipo, y no es lo que esperamos de un doctor, sino que el doctor tiene que estar en su oficina, elegante, con su bata blanca. Pero el hábito no hace al monje, que lo distingue, pero no lo hace, sino que es lo que hacemos, es lo que de verdad vale, lo que de verdad cuenta. Y hoy Jesús nos está retando a ver un poquito más allá de los estereotipos que nosotros hemos formado, las nociones preconcebidas que tenemos. De hecho, que una de las interesantes nociones que nos da hoy es lo que debe ser una esposa. En la primera lectura de los proverbios, nos habla de lo que debe ser una esposa. Y hoy en día, yo pienso, que si se le pregunta a la gente cómo debe ser una esposa, lo primero que gravitamos, aunque lo aceptemos o no, es que debe ser bonita, ¿verdad? Que la esposa sea bonita. Vemos en los webpages, en las páginas web, que es lo primero que vemos. ¡Uy, las esposas de los atletas! ¡Qué lindas son! ¡Preciosas! ¿Verdad? Pero obviamente lo que pasa es que lo que era una botellita de Coca-Cola, con el tiempo se convierte en un barril de petróleo. Y es la misma esposa. Yo estoy seguro que para todos los esposos aquí, su esposa es la mujer más bella del mundo, y así debe ser. Pero la primera lectura de hoy nos está diciendo, no se fijen en lo exterior. Lo exterior no es lo que cuenta, es lo que está dentro. Si se fijan, leanla otra vez. Los reto a que lean la primera lectura de los proverbios. No dice nada de la belleza exterior. Solo habla de la belleza interior de una persona. Y dice que la mujer bella, la mujer que es buena esposa, no es la que es linda solo por fuera, sino que es la que tiene un corazón que se compadece de los demás, que cumple su misión, que hace su labor, que teme a Dios. Ese es el salmo responsorial de hoy, ¿verdad? El temor de Dios es una virtud, es un don del Espíritu Santo. No es tenerle miedo a Dios, sino que es saber y reconocer el lugar de Dios. Así que yo le doy las gracias a Dios por todas las mujeres, muchas que están aquí ahora mismo, que cumplen a cabalidad con esa descripción, porque no es lo exterior. De hecho, que la belleza interior es lo que surge para dar esa belleza exterior. Y las lecturas de hoy nos están diciendo no se fijen en lo exterior, fíjense en el corazón, miren el corazón, el valor que tenemos, el valor que tiene todo ser humano. Y ahí viene la parábola del Evangelio, ¿verdad? Ahí vienen los talentos. Es curioso, la traducción que tenemos en español no dice talento, esta parábola siempre se conocía como la parábola de los talentos, pero la traducción no es mala, porque un talento era un valor económico de gran cantidad. Los escrituristas... ...